BIOSONIC M1 UBGA PROYECTOR LED ULTRAPORTATIL La verdad es que este chisme me ha impresionado por lo versátil que es. Poco más grande que una lata de atún, es capaz de proyectar una imagen muy digna tanto en pared como techo. Además su batería dura 2 horas por lo que te permite incluso más movilidad si cabe. Y el que cargue por USB es muy cómodo, aparte de dar cuenta de lo poco que consume con lo que esto conlleva en cuanto a calor y ruido de ventilador, que en este caso son mínimos. Desde un metro de distancia obtienes una tele de 40, con un brillo suficiente en salas con poca luz. Si se está totalmente a oscuras es cuando la imagen sobresale, intensidad suficiente, colores excepcionales, definición aceptable, no esperes Full HD, pero por alrededor de 100 euros. Sus 480p nativos dan una calidad UVGA que a un metro de distancia dan buen resultado, apenas píxela la imagen. PROYECTOR Muy satisfecho Me ha gustado mucho la resolución. Al final me he decantado por este proyector y por su potencia lumínica. Las primeras pruebas que he realizado en mi terracita cubierta han sido muy satisfactorias. Buena imagen y buen sonido, adjunto un video para que se vea la nitidez, y eso que la pantalla no la tenía correctamente puesta. El proyector tiene entradas USB, HDMI y VGA, es decir, está casi todo cubierto en cuanto a conectividad. Tiene una fácil instalación, el enfoque con la lente es fácil, y la puedes retraer para poder guardarla con seguridad. Me ha gustado mucho también el sonido. En un sitio pequeño no hace falta añadirme ningún tipo de acople sonoro. Decir tiene que no hace mucho ruido cuando está en marcha, mucho menos que otros que he utilizado antes. El menú es fácil de manejar, y como viene con el mando a distancia muy cómodo. El proyector viene con casi todo tipo de cables, por lo que te ahorras tener que ir. Xiaomi Mini Proyector Lo tengo colgado en el techo, y se ve estupendo superando las 100 pulgadas. Pros más buena calidad de imagen, punto más fácil de usar, punto más panel de usuario, increíble, punto más muy buen sonido, punto más tienes mil aplicación para ver series, películas, etc. Más puedes conectar una consola mediante HDMI sin ningún problema, punto más puedes usarlos como altavoz desde el móvil para reproducir Spotify, punto más pequeño y fácil de colocar. Contra aunque esto no es culpa de Xiaomi, pero no se le puede poner dentro del sistema la app Amazon Video tienes que usarla desde el móvil, y mandar la serie o la peli al proyector como el Chromecast para que la reproduzca. Peor lo dicho esto ya es cosa de Amazon y sus disputas con Google. ¡Suscríbete! 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 LGPH450U AEU He probado varios proyectores portátiles baratos, de hasta 300 euros max. Pero ninguno ha llegado a convencerme del todo. Muchos se ofertan con sistema operativo Android calidad de imagen de 1080p, 100 ANSI, LUMENS. Pero siempre han fallado en algo. En cuanto a la opción del sistema operativo, en todos los casos siempre se han quedado cortos, o no se pueden instalar apps de contenido de video tan fundamentales como HBO, Prime Video o Netflix, o no se puede controlar el ajuste de Keystone si tenemos enchufada una fuente HDMI, y en su mayoría las opciones de ajuste de imagen son limitadísimas o inexistentes aunque se publiciten como Android 7. 1. Y ya ni hablar de la calidad de imagen, hay que fijarse muy bien en la resolución nativa, y ninguno pasa de los 480p reales, lentes irregulares que no dan una imagen nítida en toda la superficie proyectada, y los lúmenes suelen ser muy cortos limitando su proyección a entornos totalmente. Hacer portable LED K138 ST800 LUMENS ANSI Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo resolución UXGA. Conexión HDMI, VGA, MHL, SD, USB. Contraste, 100, 000, 1. Luminosidad, 800 ANSI. Contraste, 100, 000, 1.